Estamos trabajando muy fuerte en la plaza, ya tenemos un avance más o menos de lo que son los contrapisos, más o menos alrededor del 75%, más o menos, calculamos esta semana, esta mañana veíamos temprano con Carlos y Luciana, Campis y Valero, más o menos estábamos estimando más o menos los tiempos y calculamos que para este fin de semana más o menos le íbamos a dejar prácticamente ya terminado lo que son contrapisos, a lo sumo nos pueden quedar algunos detalles para la semana que viene. Y ya la semana entrante vamos a empezar con lo que es colocación de mosaicos, posterior a doquines y bueno, que es la parte más gruesa en sí del trabajo y la más lerda en definitiva. Porque por ahora, bueno, la gente por ahí si se asoma, se entusiasma con el tema contrapisos, pero el tema de la colocación de mosaicos es lerda. No, la plaza no va a estar para diciembre, o sea, para lo que es el ciclo del verano, o sea, vamos a andar ahí sacándole chispa, vamos a estar muy terminando, pero no sé si con la plaza realmente concluida. Pero bueno, lo que sí, ya tenemos todo lo que es el material, lo tenemos ya todo prácticamente acopiado, tenemos todo lo que son mosaicos, pegamentos, adoquines, la semana pasada nos llegó todo lo que es iluminación, hoy nos están llegando todo lo que es postes para la iluminación y a mediados de acá unas tres semanas, cuatro semanas, nos estarían llegando todo lo que es el equipamiento, todo lo que son bancos, sextos residuos y demás, y ya eso sería lo último del material a que nos lleguen, ya está pago, pero estamos esperando que nos envíen los materiales. Así que bueno, con plena seguridad la plaza se va a terminar en 100%, lo que no sabemos dar con exactitud y precisión va a ser los tiempos exactos y sobre todo para lo que es el ciclo de la plaza, que bueno, a mi criterio yo calculo que vamos a andar más o menos por febrero terminando, o sea, la plaza se va a estar terminando. De Juan Piz, de cualquier manera se viene trabajando continuamente, en tiempo y forma, el hecho de que no haya llovido mucho ha permitido que la obra no se pare. Sí, sí, por supuesto, o sea, obviamente como en toda obra, digamos, siempre que te llueve, son pérdidas de días de trabajo que se hacen, digamos, más acá que está el interperie, cayeron 5 milímetros y ya te entorpeció el día. Pero bueno, no va a ser un condicionante para los tiempos, o sea, el problema es que es mucha cantidad de piso, la plaza es muy grande, y bueno, son tiempos de obras que no los podés achicar por ningún lado. Si bien hoy tenemos dos equipos con seis personas cada una, hay unas 12 y parte eléctrica trabajando, y unas 15 personas trabajando, ya la próxima semana estamos moviendo ya de incorporar un equipo más, y obviamente también vamos a agregar otro equipo más para lo que es colocación de mosaico. En definitiva, la idea es tener unos cuatro equipos de albañiles, de capatas, colocando mosaico, para acelerar todo lo que más se pueda, ya que el material lo tenemos, el dinero lo tenemos para la mano de obra, pero bueno, hoy por hoy el avance que tenemos es prácticamente el óptimo. Pero bueno, los tiempos son los tiempos de construcción. Y ya que estamos hablando de obra pública, bueno, ¿cómo viene la continuidad de las otras? Estamos hablando de pavimento, del desagüe y también cloacas. Bueno, lo que es pavimento, estamos concluyendo las tres cuadras de pavimento que se hicieron sobre Moreno, desde Francisco Torres hasta el intendente Lorenzo Gómez, que llega hasta la escuela especial, la Luis Gánem. Ya prácticamente están finalizados, están terminando de hacer retoques, tomo de junta, cordón en las esquinas que faltaban, ya prácticamente están finalizados. Y próximamente estamos arrancando nuevamente por el Barrio Sur, haciendo una cuadra más sobre Mancelles, que se va a llegar hasta la entrada del polideportivo, esa cuadrita que a continuación de donde se terminó hoy. Y, bueno, hoy ya se está acopiando todo lo que es el material para la obra del desagüe en el Barrio Sur, una obra de desagüe importantísima que va desde calle Italia por Fulvio San Brón, está Monseñor Mugersa, y de Monseñor Mugersa sale a lo que es el canal de la guarda contra la Ruta 7. Posterior a esa obra, cuando se finalice, que es una obra, yo entiendo que uno de los cuatro meses de ejecución, habré que estar ejecutando tres cuadras de pavimento que están quedando pendientes del proyecto de hábitat sobre Fulvio San Brón, desde Avenida Carlos de Seide hasta Colón. Que, bueno, justamente Manocha me consultaba la semana pasada, aprovecho y le contesto a él también de forma personal, y hago atención a la comunidad, me preguntaba respecto a esas cuadras de pavimento, van a ir de esa manera, primero necesitamos hacer ese desagüe, y a posterior se va a pavimentar esas tres cuadras que faltan. También en el Barrio San Vicente, sobre calle Pueyrredón, desde Francisco Torres hasta el Intendente Lorenzo Gómez, también se está realizando un canal, el mismo canal que existía, se está sistematizando, se está haciendo con hormigón para no tener que darle ningún tipo de mantenimiento, y que el agua corra mucho más rápida de lo que corría por suelo natural. Ahí ya tenemos un avance de obra, más o menos de un 60% de avance de obra, y más o menos es una obra que le estarán faltando unas tres semanas de labura, más o menos, aproximadamente. Que también se viene trabajando bien, con un solo equipo de trabajo, se viene a ritmo constante, digamos, y no hay ningún tipo de problema. Y después estaba viendo que, bueno, que han comenzado ya el desnapado de otras calles de cloacas. También estamos realizando cloacas, estamos realizando cloacas en el sector sur de la localidad, más o menos para orientar a la gente en el sector donde se encuentra el hotel Talapenda, los hospedajes al frente, toda esa manzana se va a hacer todo cloaca, como para darle servicio a esos comercios que prestan servicio al alojamiento, que son tan importantes. y, bueno, son un sector alrededor de la oficina de tránsito, allá atrás de los dúplex, y los dúplex mismos también van a quedar con cloaca. Son unas 15 cuadras en total, más o menos, que se realizan de cloacas por administración, se hace con fondos propios del municipio, y, bueno, esa obra más o menos entendemos que nos deben estar faltando unos dos meses de ejecución de obra aproximadamente para finalizar esas 15 cuadras.